Es oficial, Amber Heard deberá pagar $10.350.000 por haber difamado a su ex esposo Johnny Depp con las acusaciones de abuso que publicó en el artículo del 2018 en el The Washington Post. La jueza Penny Askred oficializó la indemnización luego de que los abogados de ambas partes no alcanzaron un acuerdo para rebajar la cantidad. Durante una audiencia llevada a cabo el pasado viernes en el Tribunal del Circuito del Condado de Fairfax, la jueza también hizo oficial el pago de $2 millones del actor a Heard como resultado de la contrademanda. Originalmente, la jueza ordenó que la actriz debía indemnizar al actor de 58 años por $10 millones de dólares por los daños reputacionales causados, además de otros $5 millones de dólares como multa. Sin embargo, el juez redujo la multa a $350.000 dólares. Amber obviamente anunció que apelaría a la decisión judicial. No obstante, en la audiencia, la jueza dejó claro que de todas formas la intérprete de 36 años de edad debe pagar una fianza por los más de $10 millones de dólares en lo que se resuelve la apelación. Los montos que tanto Depp como Heard deberán pagar están sujetos a un interés anual del 6% de acuerdo con la orden de la jueza. Y aunque bueno, se esperaba a que ambas partes pudieran llegar a un acuerdo, al final pues no se logró absolutamente nada. Después de que Johnny Depp habría dicho que podría perdonar el monto de $10 millones de dólares ya que la demanda no se trataba de dinero, sino de restaurar su reputación. Sin embargo, al finalizar, pues no se llegó al acuerdo y ahora Amber Heard deberá pagar la millonaria cantidad. Pero bueno, su defensora dijo que la actriz no tiene los recursos para cubrir con lo estipulado. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!